¡Suscríbete al canal! La estuve buscando en la otra zona Donde puede aparecer que es también aquí En la zona de los meteoritos Y apareció aquí al lado de la casa O sea, no entiendo Supongo que también podría aparecer Aquí en la zona de De las tumbas, tal vez Vamos a poner esto aquí Y de hecho vamos Por, bueno, creo que Chester tiene comida, ¿no? Sí Estuve agarrando, como ven, un poquito de De miel En esta época la miel la pueden agarrar, chicos Y no les hacen nada las abejas Ni siquiera salen, ni nada Así que nada Como ven también ya transformé a Chester En un Chester de hielo ¿Por qué? Porque pues Es muy, muy bueno, muy práctico Vamos a poner aquí a Chester Vamos a iniciar en el día Sesenta y siete Y lo vamos a dejar en el... que diga, noventa y siete Y lo vamos a dejar en el... ¿Siguen? Aquí hay un poquito de comida también porque... Y también colmillos porque vinieron los perros Como siempre Y vamos a ponernos todo lo que necesitamos Como ven ya tengo la flauta de pan No sé si vieron pero por ahí hay manchas de... De... De Grumer Que también ya lo... ya lo traje Como exploré esa zona Del Rey Cerdo Pasó una luna Perdón, una luna Transformé a Chester Y fui por Grumer Así que bueno Estamos todos aquí Ya saben que al lado de aquí De mi casita hay un pantano Así que también fui para Un poquito de papiro para hacerme Un poquito de estas cosas Con la miel Ya saben que el papiro se refina aquí Se hacen de estas Y con esto pues... Ya me hice un poquito de estos Vamos a agarrar esto Dejemos esto aquí Tirado, claro Eso no se quema Así que no se preocupen Agarremos otras dos armas ¿Cuántas armas tengo de hecho? A ver Voy a poner aquí las armaduras Uno, dos, tres, cuatro, cinco Y me voy a poner primero estas armaduras Para que pelee con la primera fase de Klaus Ya saben que Klaus tiene dos fases Una es la más débil Y la otra ya es cuando se desencadena De sus canados y eso Y pues se vuelve hiper fuerte Así que nada Viene, viene Vamos a echarle un poquito más de combustible Para agarrar las otras cosas Que no las veo Lo dejamos aquí Agarremos esta, esta, esta Y dos de estas Estas... Las armaduras de mármol las hice Ya saben con el mármol Pero más que nada las hice para que... Para tanquearme al... Al Klaus cuando se transforme Lo pueden esquivar Pero a mí me da mucha hueva esquivarlo Cuando está transformado Así que nada Se hace de día Y vamos a pelear contra él Lo hago así Sin la mochila Podría ponerme la mochila Y sería más fácil Ya saben Muchas armaduras Muchas armas Pero lo hago así Para que ustedes vean Cómo se tiene que hacer Si no tienen el extra keep slot Así que nada 97 Ya saben lo dejamos en el 100 Estas cositas Las conseguí de los renos Ya saben que los renos Siempre están por ahí Por el bioma Del rey cerdo De hecho aquí lo hice mal Porque tendría que haberme puesto Aquí esto Después esto aquí Para irlo cambiando Con el 1 Y vamos a ponernos Esta Señor No me quiere pegar Ya saben que también Contra el Klaus Deben de tener siempre Esta cosita Porque Klaus los hace tener Muchas cosas Como es calor Como es el hielo Y con esto Si no Ostras lo hice mal Si no tienen esto Pues Se van a comer un montón De De los hechizos Que lanza el Klaus Ya saben Dos yen Lo uno Le pegan tres Dos yen Ahí lo hice mal Porque le pegué cuatro Pero dos yen Sí Se va a hacer calor Así que Vamos un poquito más lejos Tiro estos árboles Que me molestan Pega Pegan tres Espera No se acerquen Cuando esté haciendo eso Porque Si no sus renos Les van a pegar a ustedes Oh Ahí me pegó Porque estaba muy cerca de él También los renos Pegan cuando están Demasiado cerca de ellos Si se alejan mucho Y muy rápido Ni siquiera Hace el hechizo Así que pues Ven tres Se alejan Tres Y si no quieren pegarle tres Pues simplemente Péguenle dos Ostras Me estoy congelando Desgraciado Ya ven que Así va cayendo fácil Con Eso sí Necesitan tener Al menos El bastón para correr Que ya saben que La otra vez lo conseguimos Matando a la Morsa A mí me gusta Matar a Klaus Con estos Con las espadas Oscuras Pero bueno Como no pude conseguir Hoy En estas temporadas Muchas Sombras Nada Vobres Vobres De lejos Que vengan estos De hecho Me los voy a tanquear Vemos rápido a uno Y a otro Estos pueden Te irá también La cosa esta Del Klaus Pero No es muy probable A ver señor Deje de curarse señor Ya me voy a romper Esta armadura De telutita Bueno ya duró Lo suficiente Se curó un poquito Por eso De dejarlo A su aire Pero como ven Ya va a morir Su primera forma De hecho Aquí me la estoy jugando Porque ni siquiera Me hice Nada para Para revivir Así que si me mata Un consejo Un consejo Antes de que lo maten Dejenlo tocado Pero antes de que lo maten Este Cúrense toda la vida Para el segundo ramo Que es el más fuerte Y el más peligroso De hecho Aquí Debí de haberlo Estado matando Con El tentáculo Con las armas De tentáculos En lugar de Con la Esta cosa Porque la espada Oscura mete Más que la de tentáculo Dejenlo Lo suficientemente Tocado Como para que No les haga Mucho daño Cúrense Que pegue Y ustedes se van curando Bueno también Cuando está haciendo Ese hechizo Pueden curar Ya estoy curado Al cien por ciento Así que vamos a darle Para que se muera Y ahí está Ahora vamos a tanquearlo Así que Estén preparados Vamos a quitarnos Esto Ay no Desgraciado Ay Ay Aquí Yo lo que les recomiendo Es cuando Cuando vean Que ya se les está lanzando Pues Tanquearlo 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 No les va a matar Así que es lo mejor Que pueden hacer Porque así Le bajan Muy rápido La vida Si no Van a perder Muchas armaduras Y todo eso A mí no pueden Dollear así Pero pues Está difícil Bueno A mí me Les está más difícil Dollearlo Que estarle pegando Todo el rato Vamos a ponernos Esto aquí Que me está Dando la moral Oh 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 Cabrón Me rompió la Bogata Oye Venga señor Vamos a matarlos Me rompió la Bogata Y pues Si ven que Nos va a matar Simplemente Aléjense Y usen La flauta De pan Ostras Tío Otra vez me la rompió Tengo Tengo esta cosa Lo suficientemente Cargada Como para que No me haga nada Esto Así que Vamos a intentar Matarlo Ven que todavía Ahí se ilumina Un poquito Oye Ven No lo veo ¿A quién estoy pegando? ¿Le estoy pegando a él? Ya lo hice Pero Por esto Es por lo que Tienen que tener La 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 cosa esta Que Les da Luz Siempre Ah ¿Estoy congelado El pico? A ver ¿Tendré que en serio Poner una de estas? Sí ¿Qué hago? Esto no me No me gusta Hacerlo Porque esta cuesta Un montón de cosas Ponerla Pero bueno No sé si de hecho La puede romper El Klaus Vamos a comer Pero ya vieron Ni siquiera Nos rompió Nada más una armadura Esos cabrones Me gusta matarlos Pero da igual De hecho Pueden cerrarlos Por ahí Para tenerlos Como zoológico Como sea Este Para que no les pase Lo que me pasó a mí Y tengan que gastar cosas Simplemente Lo que tienen que hacer Es cuando bajen A las ruinas Háganse El báculo De la estrella Con el báculo De la estrella Van a convocar Una estrella Que va a estar durando Toda la pelea Y muchísimo más Así que pues Ahí fue un fallo mío No haberme hecho Ese báculo No haber bajado A las ruinas Ya tengo En la madera viviente Tengo un montón De hecho Así que bueno De todas maneras Este lo voy a dejar aquí No creo que se convoque No creo que se convoque Otra vez aquí El Klaus De hecho Lo usual es que se convoque Aquí Y que se convoque Aquí en la zona De los meteoritos Pero no sé Por qué Se ha Puesto acá Lo que les da Klaus Lo más eficaz Bueno En su pelea Les va a dar esto Que es para abrir Su saco Y con su saco De vez en cuando No siempre De hecho creo que tiene Como 3% de probabilidad De que les toque La mochila de Klaus Y ya tiene Otro 50% De que les toque Todas las Las cosas Que dropean Los bosses Ya sean Las verrugas De De la Del sapo Venenoso Que es el todolot Ya sea La cola de La mosca dragón Ya sea El ojo Del Dirklobs Ya sea El pelaje Del oso tejón Pero bueno Vamos a ver Eh Las verrugas Las verrugas Y un Una piedra De teletransporte Del desierto De La cosa esta De Del desierto La hormiga león Esta es la más La que me va a dar Más cosas Así que Nada más una cosa Les da Bueno al menos a mi Siempre nada más Una cosa me da Una cosa buena Ah mire Me dio el pelaje este De De la moco oveja Vamos a dejar esto aquí No me importa Ni un poquito Bueno Nada Vámonos allá Vamos a llevarnos Todo a la base Por eso tengo Muchos Bueno Muchos Tengo Almacenes muy grandes Así que nada Con esto puedes hacer cosas Pero hasta que no mates Ese boss No te va a dar Los crafteos Buenos De sus De Las cosas que se pueden hacer De hecho creo que ahorita No puedo hacerme nada Porque necesito Como les dije Las recetas Y esta es Sí La efigie de Klaus Ya vieron que En la La principal actualización Que han puesto Han metido Tanto esta Como la de la La reina abeja Lo bueno es que me dio Ahí unas cuantas cositas Para Resurrex Para resucitar Resurreccionar Iba a decir Que son los collares Resurrectores Que no me acuerdo Porque no Ah sí cierto No los he hecho Porque No tenía No tenía oro De hecho todavía no tengo oro Así que ahorita Vamos a ir con el Rey cerdo A que me dé un poquito De oro Pero vamos a dejar todo Ahorita vamos por más Pero agarremos aquí El oro Bueno el oro Las piezas De los mecánicos Miren tengo muchas De estas De hecho vamos a hacer También Si me da tiempo La trampa de la reina Abeja Aquí está A ver tú Chester Esto no Esto si te lo quedas tú Esto también Esto también Y esto también Me gusta siempre tener Unas cositas para Que Chester me ayude Cuando Se me acaban las mías De hecho esto me está haciendo Ir muy lento Esto me lo voy a llevar Vámonos Ah vamos a ver Que nos dio El regalito Una camiseta Genial Vámonos Vamos a cambiar Todo esto De hecho Podría cambiar Todas las piezas Iba a guardarlas Para dárselas A la armiga león Pero también Esto se lo pueden dar A los rey cerdos A ver De hecho creo que Con esto me puedo hacer Una chaqueta más Resistente De la que ya tengo Estoy viendo Si tengo más Cositas para darle Al rey cerdo Chicos Lo siento Y a ver si también En este Poco de tiempo Que vamos a estar grabando Viene El deerclops Que me gustaría También esto Que me gustaría Matarlo también Pero si no se puede Pues no Vamos a comernos esto Para que nos suba Un poquito La vida También por eso Me la llevo De vez en cuando Aunque me baje Mucho el sanity Y eso está mal Pero Esto siempre Te lo va a dejar Porque son Las joyas De los Estos Como ya ven Ya no están Digamos encantados Esto está muy bien El papel encerado Está muy bien Porque Después de que Hagamos la trampa De la reina abeja Nos va a dar El crafteo Para el papel encerado Y ya tenerlo El papel encerado Hecho Te ahorra mucho material Simplemente Tendrías que Hacer unas cuerdas Y ya podrías Guardar como Esos regalitos De cuatro ¿Cuántas? Nos dio dos ¿Verdad? Collares Resultos Ay ya me pasé De la casa Y eso que ya Me puse el Minimapa Porque me pierdo Un montón Chicos No sé si lo han visto Pero yo Yo y la orientación Esto no lo he agarrado Porque no me interesa Ni un poquito Creo que Sí Se está Corrompiendo Voy a ir a quitarlo No lo escucho Pero Estaba viéndolo Por eso Vamos a dejar Todo esto Para la siguiente Ocasión Tal vez Ah Pues esto Es que se me subió La vida Y cuando se me Marca la vida Es porque alguien Me está atacando Para la siguiente Ocasión De seguro Vamos a De seguro Vamos a luchar Contra las piezas De ajedrez Chicos Cálmate Esto es lo mejor Que pueden usar Para combustible Chicos Ya que Lo pone al máximo Además Si se quedan Cerca del gloomer Les va a subir Mucho El sanity A mi me está subiendo Por esto Y por esto Claro Pero Me está subiendo Aún más Por el gloomer Ya saben Que los libros Para hacernos De hecho No sé por qué Lo agarré Ahorita no lo puedo hacer Este personaje No lee Así que no lo puedo hacer Lo que tengo que hacer Es Hacer el portal celestial Y cambiar a Wiffreed O quien era El otro que leía Era Wiffreed Y era otro De hecho tengo que ir Porque Tengo que ir por el oro Porque no tengo Nada de oro Y no tengo Ni una herramienta Esto está Uno de De romperse Diga mano Ya llévatela Corre Vamos a hacernos Por lo mientras De las malas De hecho Ni siquiera tenía La pala Para que vean Cuanto he usado Las herramientas normales Ni siquiera tenía La pala Para Poder quitarlo De aquí Vamos a hacernos También una De estas Para agarrar todo Y para ver Y para ver Donde está Exactamente La corrupción Porque si Dejan la corrupción Chicos Lo que va a pasar Va a ser que Todo su huerto Se va a volver Corrupto Bueno Enfermo Más que corrupto Y nada más Le van a dar A lugar de pasto Bueno Hierba seca Y palitos Les van a dar Este Desperdicio Putrefacción Y bueno Para algunas Para algunos Crafteos Está bien Pero pues A mi no me importa Ni un poquito La putrefacción Para eso Simplemente dejo Que la carne Se eche a perder Y aquí tengo Mucho hielo De hecho Ahorita ya no he Agarrado hielo Y de hecho Tengo que hacerme Una zona De muchos Refrigeradores Ya que tenemos Muchos Muchos Engranajes Y muchas ollas De barro Para tener Siempre comida Porque ahorita Está faltando Uy No sé Si se escucha El avión No sé Si lo están Escuchando Chicos Pero Qué raro Siempre está Pasando por aquí Un avión Siempre que grabo Es algo raro Porque Yo no es que Viva cerca De un aeropuerto Ni siquiera vivo Cerca del centro O sea Vivo casi Al lado De la montaña Pero bueno Pero en serio Siempre que Estoy grabando Siempre 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 Si tienes Que escuchar Un Un avión Esperen Iba a comer hielo Pero mejor Vamos a comer Ahorita Miel Vamos a Agarrar todo esto Y como ven Ahí Cuando hay moscas Es porque Hay putrefacción Aquí no hay No sé De todas maneras Lo voy a agarrar También Lo malo Lo malo de Ya no tener A esta Puppie Princess Ven Les dan putrefacción Cuatro Cuatro de estos Están corruptos Lo malo de Ya no tener A Puppie Princess Es que ya no tengo A Musha Para que me ayude A recoger esto Musha te ayudaba A recoger Todo lo que Querías Tendré que Replantar Quitar estos Y replantarlos Con otros cuatro Que tenga por ahí Cerca De hecho Lo que quería hacer Hoy también era Ponerme El chaleco Del invierno Y también Ir a matar A unos cuantos Bífalos Podríamos hacerlo De camino Supongo No veo No veo Moscas por ahí Así que nada más Voy a agarrar estos Voy a desplantar Estos de aquí Nos vamos con el Rey Cerdo Y a ver si podemos Ir a darle una visita A los bífalos Para ver si nos dan Uno de esos cuernos Para el resto del invierno Y a ver si viene En serio Yo quiero que venga El Disclops Pero bueno Tengo el ojo De Chester O donde lo dejé Lo dejé aquí adentro ¿Verdad? A ver Sí Vámonos Corre Chester Corre Quiero que venga Porque si no Voy a tener que estar Grabando otra vez Fuera de cámaras Y no quiere No quiere No se vayan lejos Que quiero encerrarlos Por ahí De hecho Ya no sé Ni dónde está Su otro hermano Pensé que estaba Por aquí Por eso no los maté Porque ya saben Que a mí me gusta Hacer granjas De animales La otra temporada La hice de Casi todos los bífalos Que había Que diga cual Antes Pero los bífalos Están Están aquí Así que vamos a Darle todo esto Al rey cerdo Para que me dé mucho oro Y venimos a matar A un bífalo Bueno Venimos a matar A muchos bífalos Hasta que me den Su cuerno Es probabilidad Simplemente Miren Esto Es un bugazo No sé si ven Pero por aquí Hay un montón de bugs Por eso no me gusta Poner el race minimap Porque se buguea un montón Miren Están Todos los Oh Un lindo gatito Están todos los Los gloomers Por ahí Esparcidos Un cerdaco Estuve rompiendo Por aquí Las casas de los cerdos No todas Porque ya me quedé Sin el martillo Y pues me dio hueva Volver a hacerlo Y aquí va a ser Lluvia de oro Chicos Vamos a darle todo Y Tengamos cuidado Eso sí De que no venga Un Topo Y se vaya a comer Todo esto Pero ya ven O sea De aquí voy a sacar Como dos No Como dos Como cinco stacks De oro O más Tal vez más Yo diría que más Y ni siquiera agarré Todo lo Lo que podría haber Agarrado de estas cosas Chicos Y además Siempre que maten Al boss final Se va a reiniciar Y van a poder Tener aún más dinero De hecho Lo que hace mucha gente Para no estar Caminando tanto Como yo Es simplemente Hacerse una base Aquí De simplemente Guardar el oro O su base Principal aquí Pero pues A mi no me importa Donde tener la base Principal claro Porque yo Aunque no lo han visto En los En los let's play Porque pues No he durado tanto Por una O por otra cosa Siempre me hago Como 20 bases Diferentes En todo el mapa Ya después Cuando me aburro Pues Elimino el server Y ya Que es Un poquito triste Ya saben Estar Jugando Estar Chetando a tu personaje Con las armaduras Con todo Y después Simplemente Que mueras O que se te vaya El server No se a ustedes Pero a mi no me gusta Esa cosa no me gusta No tengo para hacerme Una fogata Así que voy a tener que Voy a tener que Quemar un bosque Pero bueno Parece que ya no nos va a dar Tiempo De ir a matar A un bifaro Chicos Simplemente vean 1 2 3 4 5 Vamos por el 6 7 Por eso vacié La mochila Porque No creo que la llene Pero uff Ya con esto Ya no voy a tener necesidad De picar Oro A ver Hazte una antorcha Ponte la clara Y sigue recogiendo oro Y así es como yo siempre Tengo mucho oro Chicos Se me está bajando La temperatura Este es uno de los mejores gorros Pero este es La peor chaqueta Que pueden hacer Ya saben que la mejor Bueno La mejor es Con la ropa De El jefe Pero la normal O la intermedia Es Con el Coalafante del invierno Que es lo que voy a hacer En esta Bueno Lo iba a hacer en este video Si no iba a durar tanto Pero Como que Ya no me salió No pude Cazar al Coalafante del invierno De esta temporada Lo voy a hacer fuera de cámaras Y si no ven La pelea de Dirt Clubs Es porque simplemente Lo voy a llevar a un bosque Y que lo maten otra vez Los guardianes Para tener más Madera viviente Chicos No es Más que eso De hecho Allá en la casa Ven que tengo Mi No se ve Pero aquí tengo Acá tengo Una zona de arbolitos Como siempre Como la anterior vez Que Derroté al oso tejón Así que nada Vamos a comer un poquito Un poquito de miel Ostras Como dije Un poquito de miel De hecho aquí tengo Se me olvida Que en Chester Siempre dejo madera Para que Me ayude Pero de seguro Aquí se va a acabar Bueno De hecho aquí se va a acabar Este episodio Chicos Fuera de cámara Lo que voy a hacer Va a ser derrotar Al Dirt Clubs Va a ser Cazar un Bífalo Va a ser Cazar Bueno Un Coalfante Del invierno Y va a ser Este Matar a Bífalos Hasta que me suelten Su cuerno Pero bueno chicos Esto ha sido todo Por hoy Espero que les haya gustado Ya saben Like, compartan Suscríbanse Y déjenme en los comentarios Si quieren que Haga algo O que enseñe algo Dicho esto chicos Me despido Adiós 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 Adiós